¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Catarina Luna, Ustria! ¡Benedín, Holanda! ¡Laura, de España! ¡Mandalona, de Polonia! ¡Acolo undeva pierdută este în Sane, în Letonia! ¡Mai uprit din Sala Baza! ¡Așadar aplaudele pentru programul acesta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dar dincolo de finanțare am mai avut local niște parteneri pe care trebuie să-i amintim! ¡Aplausos! 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 ¡Esta casa Corpului de Gaptic! ¡Aplausos! ¡Mare a teatrul! ¡Aplausos! Y ahora está la graninita 272 con un shock de la Marca, con una princesa en el Castelo Alp, un señor y un prince. Y ahora está la graninita 272 con unock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!